¿Qué tal? ¿Cómo le va, Rodrigo? ¿Qué haces, Eduardo? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo estás vos? ¿Todo tranquilo? Sí. Primero, declaración del bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical. ¿Lo oyó? ¿Alguien las lee a las declaraciones nuestras? El país necesita de diálogos y consensos para salir adelante. No podemos repetir los errores del pasado. Es indispensable respetar las instituciones, la división de poderes y el normal funcionamiento de estas. ¿Quién no respeta todo esto? ¿El gobierno? Y el gobierno tiene una lógica un poco democrática. Eso es un dato de la realidad. Que le guste, puede gustar el estilo del presidente, la marcha del gobierno, lo que vos quieras, pero no va de la mano con una estabilidad democrática de largo plazo. Cuando alguien va a negociar con ustedes, ¿quién aparece del gobierno? ¿Francos? ¿Santiago Caputo? Yo trate casi con todos. ¿El dos de la jefatura de gabinete? Sí. ¿Chody no sé cuánto? Sí. Con todos trate. ¿Y? Y se habían... Se lograron muchas modificaciones. Tienen un estilo en el cual, de alguna manera, es como que tienen vedado después de decir que acordaron algo. Como son palabras prohibidas. Y la actitud de... Es menos grave que no acordar. Es decir, porque la verdad es que se habían acordado muchas cosas. Por eso la ley que estaba en camino a salir era tanto mejor que lo que entró. ¿Y la actitud de ellos, soberbia o no? ¿O escuchan, aceptan, dialogan? Yo divido la del presidente... ¿O imponen? La del presidente la divido en tres partes. A mí, en lo personal, me tiene sin cuidado lo que diga Javier Milet un tiempo esta parte. ¿Es el presidente? ¿Cómo? Lo que diga la persona de Javier Milet me tiene sin cuidado. Dice estupideces, agravios... ¿Usted está tratando de estúpido al presidente? No, estoy diciendo que dice estupideces, dice agravios, insultos. A mí, en lo personal, por ejemplo, ahora hizo una lista, me puso del lado... ¿Usted está en los buenos? Sí, le pido que me saque. No estoy ni en el lado de los buenos, ni de los malos, ni en ninguna lista que arme. No, después de lo que acaba de decir, usted es un traidor más. Uno nuevo. Pero esta parte a mí me tiene sin cuidado. Porque tampoco me interesan ni los aplausos, ni le pido un reconocimiento, ni un agradecimiento. Nada. Porque además, nuestras posturas nunca fueron reactivas a eso. Porque, de hecho, me peleé mucho con mis propios pares en el partido. Me decía, deja de ayudarnos si nos están meando. Dicen así. ¿Así? Literalmente, pero si vos lo ves, lo cronicás. Nosotros no ayudamos a una persona. Nos ayudamos a lo que creemos que al país le conviene. Y no se dejan ayudar y los mean. Pero ¿por qué salgo de esa discusión? Porque creo que buscan esta discusión. Que estemos nosotros pagueando con estos temas. Entonces, yo, así como digo, ni me interesa y destrato ese comentario, no lo hago a la centralidad de mi discusión política. Lo corro a un costado. Lo llevo a una institucionalidad que me parece muy grave. La institucionalidad es muy grave. Pero ¿sabes lo que me parece más grave para salir de esa discusión? Que la expresión de un presidente construye cultura. Yo tengo cuatro chicos. Que están todos los días, estamos, estoy cagando pedo que si dejan la play, si están jugando o viendo YouTube que ven. Repiten cosas. Se moldean comportamientos. Uno puede tener una mirada mejor o peor del gobierno de Menem. Pero cuando Menem decía, ¿qué te calienta vos con quién compre esta Ferrari? Porque es plata mía. Construía cultura en la sociedad. Desde los más chicos empezaban a decir, esto está bien. Esto es divertido. Entonces, es un tema... ¿Y cómo sigue la cosa ahora? No tengo la más remota idea. ¿Vos sabés? Yo tengo el dato que el presidente está más para parar todo en el Congreso, que no se trate más nada, que otra cosa. Pero bueno, es por eso que yo estoy desconcertado, frustrado y muy triste. Hoy lo vi. No iban a salir unas reformas muy buenas para el país. No sé por qué retiraron la ley. Yo trabajé un montón, el bloque mío trabajó un montonazo. Salió un dictamen con peleas, incluso, viste que los radicales son un gran entre nosotros. Tenemos diferencias que están sobre la mesa y son legítimas. Lo tienen a Manes ahí. Pero Facundo Manes reviene, él dice una cosa. Vos no estás de acuerdo, o otro no está de acuerdo. Pero va bien y la argumenta. Sí, sí, claro. El radicalismo no se prendió. Mirá que tenemos cinco gobernadores al juego del toma y daca. No puedo decir lo mismo de otros gobernadores. Los que en mi partido no votaban determinadas delegaciones, invítalos y te dicen por qué no las votan. No es que iban a cambiar si un gobernador recibía tal cosa. Por eso también soy muy crítico de la actitud de Martín Llargora, del gobernador de Córdoba. Ahí sí hubo... Sus diputados al final no votaron nada. Si vos te vas a Córdoba ves que él gobernó con delegaciones y emergencias todo el tiempo. ¿Cómo es la historia? Lo escuchó hoy a sus diputados. Es decir, no, no estamos de acuerdo con la privatización, porque si privatizan FADEA y el Estado provincial podría tener una parte. Para, loco, vos gobernás la provincia. Hay otro que está gobernando el país. No confundan los temas. Nosotros no nos prendimos ningún toma y daca. O sea, había un conjunto radicales que dicen, estas delegaciones no damos. Y más de 20 que decimos, sí, y por eso me ponen el lado de colaborar, de cooperar. Por eso el presidente habla de extorsionadores y delincuentes. Algunos gobernadores y algunos diputados. Es un exceso. Es un exceso. El reclamo de los gobernadores para que haya un equilibrio en el reparto de los fondos del país ante un gobierno que se hace de derechos de exportación y aumente el centralismo, es un derecho de los gobernadores. Yo comparto esa pelea. Pero una cosa es que vos lleves esa pelea a la discusión de cualquiera de los temas. Pero la verdad es que la ley aprobó las seis emergencias, Eduardo. Aprobó el artículo 3 que eran las bases, el 4 que eran las bases. Se cayó un inciso, se cayeron tres incisos del artículo 5. Sí, pero cuando empezaron a toquetear las facultades y se veían venir lo que iba a pasar con privatizaciones ahí cortadas. Quedaba una tormentita que era privatizaciones, pero que probablemente saliera, no iba a salir lo del gobierno, 43 empresas sujetas a privatización, todas en una hoja ribadada. No, iba a salir 27, 28. Sí, sí, sí. A mí es un montonazo sin tanta más información del gobierno. Bueno, pasabas esa tormenta, seguía una mansa calma de un proceso que tiene declarar la educación esencial con exigencias de formación en los docentes y los alumnos, cosa que el kirchnerismo ha destruido y ha perdido contra eso. Ley de hidrocarburos, reforma del Estado para que el silencio del Estado se consigne como algo positivo, no haya una burocracia que demore todo. Los institutos de la cultura y de la música de tanto quilombo armaron, porque ¿qué hizo el kirchnerismo? ¿Qué hizo el kirchnerismo? Destruyó todo, desprestigió hasta los artistas. ¿Cómo lo iba a resolver el gobierno? Desfinanciando todos los institutos. Que salía algo mejor, que solamente el 20% pueda ser salario, que el resto tenga que ir a la música, al teatro, al cine. Salía una buena ley. ¿Por qué la retiran del todo? Entonces, no sé si es inexperiencia, no sé si es enojo, enfado, rapto, o si es otro tema que yo lo pregunté del minuto uno, del minuto uno pregunté. ¿Quieren que se aprueben estos textos? ¿Quieren? ¿O es que nos llevemos la marca nosotros y estemos discutiendo todo este quilombo y la realidad de la gente pasa por la economía? O quizás ahora el presidente quiera demostrarle a la sociedad el 56% que los votó, ¿quién es quién? Por eso hablo de la casta, ¿no? El presidente dijo más o menos, la casta le ganó al cambio. Sí, es un disparate, la casta, y hoy se ratifica a Yasky en el ministerio, en un organismo del gobierno, y todavía tiene la mitad de la cámpora gobernando con él, y lo asignan a Daniel Scioli, no termino de entender lo que es la casta esta. ¿Le puedo mostrar algo? Sí. Ponelo, ponelo. Por ahí me siento un ingenuo. Por ahí me siento un ingenuo. Es cierto que su bloque pretendía votar. Porque, la verdad... Que nosotros somos reformistas. Somos reformistas. Entonces, ¿eso qué significa? Que la reforma se sucede cuando uno la va construyendo. Y había una gran oportunidad de hacer reformas para la Argentina. Pero vienen los fundamentalismos de siempre, que los hunden como país, y empieza todo de cero. ¿Por qué lloró? No, debe ser un poco de impotencia, de agobio. Me agarraron de improvisto. Hay una guardia prectoriana ahí en la puerta del Congreso. Entrás, salís, estás comiéndote un sángulo a cuatro de la tarde, te agarran a una ametralladora. Y bueno... ¿Sabe que el presidente retuiteó este corte? Ponelo. Si lo podemos mostrar. La gente de la UCR está en un cumple. Piensan que son buenos tipos. Que son un reservorio de institucionalidad. Que le están haciendo un bien al país, alineándose con el kirchnerismo y bloqueando la agenda de Milley. La que votó la gente. No la ven. Esto lo escribe Juani Fernández y esto lo retuiteó, lo reposteó Javier Milley. Como diciendo, estoy de acuerdo con Juani. ¿Qué sé yo qué decirte? ¿Viste? Primero que no es cierto y es una gran contradicción. El radicalismo, pese al deporte que se empezó a practicar, que es insultarnos, terminaron un acto de campaña. Al principio la casta era todo el Estado, la CGT, los empresarios que vivían del Estado, el peronismo. Después la casta terminaron siendo tres o cuatro radicales. Terminó la campaña, el que no salta es radical. Vino acá cuando estuvo en problema, los que salvamos a los papas fuimos nosotros. Y el dictamen salió gracias a la actitud nuestra. La ley se aprobó gracias a la actitud nuestra. Se cayó la emergencia de seguridad que dicen ahora y nosotros votamos 28 de 34 personas. Ahora, creo que si todos no bajan un cambio, van a seguir acelerando cada uno de ustedes. Porque usted le dice que el presidente dice estupideces, el presidente dice que los radicales están en un cumpleaños. Y después usted o algún otro radical va a decir tal cosa y el otro peronista... No, hay que bajar un cambio, eso es lo que nosotros... Por eso nos cuesta tanto a nosotros, porque no está de moda esta mirada nuestra equilibrada, razonable y sensata. No está de moda, no garpa, no anda bien en las elecciones, eso está demostrado. Pero terminaron las elecciones. Yo le recomendé tres cosas al gobierno cuando asumió. Una de las cosas que le recomendé es que el todo o nada no va... Sirven las campañas, entra en un tuit, te hace ganar elecciones, pero después no hace que las cosas pasen. La segunda cuestión que le recomendé es que no se puede improvisar, vos tenés que lograr un hacer. Tenés que lograr un hacer. Él dice que es vilardista, necesitamos que se logre la reforma. No tener un culpable de si salió o no salió. Y lo tercero que le recomendé es que no se confíe en los gobernadores peronistas. Nosotros podemos ser conceptuales. Esto estamos de acuerdo, esto no, no nos move, eso es un problema para muchos. Pero somos tipos fiables. Te decimos una cosa, la hacemos, te decimos lo que no vamos a hacer, no lo hacemos. Creemos que el país va a salir... Porque esto no es nuevo de refundar a Argentina y de correr de un lado para el otro. El país va a salir con reformas que se modernicen y que se sostengan en el tiempo. Ese es nuestro rezo laico. Gracias por venir. Gracias Eduardo. Gracias. Paulita.